Muy buenas noches amigos y amigas de este mi canal en YouTube Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos Una vez más te recuerdo que tengo Rituales de Magia Ambos Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos más Rituales de Magia Están en YouTube como Luis Aparte a punto Ahí me encuentras Tengo otro canal Rituales de Magia Blanca para ti Y ahí firmo como Sindra Dark Tengo sobre la mesa la compra que he hecho Ustedes saben que en cuarentena hay que lavar todo Pues yo tengo las naranjas y los limones lavados Los números mágicos siempre son impares 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 Números impares Tú puedes hacer un trabajo para armonizar tu casa No solo es armonizar Vas a usar cítricos para ambientar la casa Para armonizar, para buscar paz Hoy me acompaña una vela naranja Que estas velas Pues si le enciendes Su llama Su llama hará Hará todo Para esta casa Buscar la armonía La tranquilidad Cuando trabajes con vela Ten cuidado de que tu mesa no se queme Tus cortinas no se quemen Mucho cuidado con fuego Yo esto lo tengo Porque yo trabajo con luz Yo soy una persona de luz Y tengo luz aquí Bien, tengo tres limones Miren los limones que se venden aquí en Barcelona Estas se consumen mucho No tienen mucho jugo Se utilizan para las paellas Para diferentes cosas No son como los limones lima Que le llaman aquí A los limones de Sudamérica Que son pequeñitos Y tú lo exprimes Y tiene 500 mil centilitros de jugo Vamos a hacer un nuevo plato Para atraer la suerte Solo con limón y naranja Tengo platos redondos Tengo cosas Pero yo tengo preparados siempre Mis platos Y en este caso Es este plato Porque vamos a lograr la armonía Esto es un cuadrado Yo voy a trabajarlo Así En rombo Como si fuera un coco Tú esta fruta No la vas a comer No la vas a tomar No la vas a beber Simplemente vas a colocar Todo Todo Cargado de tu energía Sobre este plato Ya saben Cómo se carga de energía Y Espérense Voy a Alzar las patas De mi trípode Porque si no No se ve bien Y yo lo que quiero es Dar una clase Para todos ustedes Y que todos ustedes Puedan gozar De esto Les decía que el plato Tiene que estar así Así lo tienes que colocar En forma de rombo Vamos a volver a cargar La primera naranja Recordar que todos estos trabajos Ya nos sirven para comer O sea que no es un frutero Ni un florero Tienen Donde sale el rabito Del tallo Y donde Y por aquí no Solo sale por aquí Pues lo vas a colocar boca arriba Vas a coger la otra naranja La vas a cargar de energía Entre un minuto Y dos No más necesitas Para cargar de energía Agitas los dedos Para que todas las yemas Puedan irradiar Después lo vamos a hacer Al final Tú la idea es que tengas Que centrar la naranja Ahí Vuelves a tocar el tercero Esto que va a hacer Armonizar tu casa Eliminar las malas energías Por eso que digo Que esto se va a cargar De mala energía Por lo cual No puedes volver a comerlo Este es un adorno Y no es un frutero Es un adorno Y no es un frutero O sea que Compras cítrico Cítrico Lo puedes hacer Solo con mandarina Solo con naranjas Yo te doy una ayuda De aquí sale El tallo Esta es la base Este es el culete Estos van echados Vuelves a cargarlo Lo vas a cargar aquí Y lo vas a cargar en el plato Tienen que haber Seis cosas aquí Esto va hacia la pared Esto va hacia acá Entonces tú vas a acomodar El cítrico De esta forma ¿A qué se parece? Díganlo ustedes A que se parece una cruz ¿No? Pues eso es lo que Tenemos que lograr Con estos cítricos Tanto del limón Como la naranja Ahora me dirás ¿Por qué no paras esto? No El limón De aquí Empieza a salir el fruto Y aquí termina Igual ocurre con la naranja Pero Lo que queremos Es que el limón Se utilice En su expansión Queremos que esté Tumbado Queremos que esté Echado Queremos que esté Horizontal Para que suba más rápido La naranja Es igual La puedo poner Echada Pero no tiene El mismo La misma fuerza Que un limón Es un cítrico El más fuerte Es este De ahí viene La toronja De ahí viene Naranja y mandarina En ese orden Está escrito Todo esto ¿Ok? Tú lo puedes hacer De esta forma Le dicen Yin Yang No Yin Yang Déjalo para un lado Yo aquí te estoy enseñando Algo para una protección Para que cambie El dulce Con el cítrico Los estados De humor De una persona Las emociones De una persona La mezcla De limón Que es amargo Que es ácido Con esto Que suele ser dulce Y que es dulce Pues tú vas a lograr Atraer Todo eso Para tu casa Esto Lo vas a cargar De energía Lo vas a cargar De energía No te olvides Agitar los dedos No te olvides Activar de esta forma Los dedos Activar el trabajo Y esto lo llevas En tu recibidor En la entrada De tu casa Que esté pegadito A la pared Si no Que se quede así Sobre la mesa Pero recordar Mucho cuidado No es frutero No estamos haciendo Un frutero Una vez que se carga Esto de energía No lo puedes comer Porque está absorbiendo Las malas energías Ok Y aquí tengo este trabajo Para ustedes Ya que todos y todas Tenemos la posibilidad De adquirir esto Lo puedes hacer En un plato redondo Es lo de menos Tú vas a decorar Y tienes que tener La intención De hacer Una Cruz Hasta pronto Cualquier día De la semana Lunes, martes, miércoles, jueves Viernes, sábado, domingo Lo puedes hacer A cualquier hora Yo trabajo martes y viernes Martes y viernes Y aquí tienes Pues Los poderosos cítricos Que ayudan A eliminar Toda 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 Mala energía Que entre a casa Que logran Con el olor Con el aroma Eliminar Sacar Purificar Limpiar Limpia Tu casa Porque si estás dentro Tú estarás Cansado Agotado Adolorido Molestias Enfermedades Pequeñas Límpiala De esta forma Armoniza Tu casa No dejes Cosas viejas Rotas Tíralas Tíralas Porque ahí se queda Todo el pasado Y no queremos Vivir con el pasado Entonces tú Básicamente Es lavar la fruta Lavar estos cítricos Y cargarlos de energía Eso es lo único Que te pido Cargas de energía Cargas de energía Esta es la cruz De cítricos Para buscar La armonía La cruz De cítricos Para buscar La armonía Eliminas Todas las malas energías Que puede hacer Tú habrás visto Adornos de limones En algunas casas En algunos restaurantes Sin querer Tú estás siendo limpiado Y sin querer O queriendo Ese lugar Esa casa Ese negocio Se está limpiando De todos los problemas De la gente Porque eso se pega Como la gripe Se pega Cuando se salta Una pulga A otro De uno a otro Esto Va a traer Paz Armonía Y tranquilidad A tu hogar Los vas a limpiar A todos y todas Hasta pronto A tu hogar A tu hogar No